aquí estoy delante de la oficina de turismo que está detrás de mí bueno la vamos a visitar es para los turistas yo no soy turista aquí está mi alcaldía entonces hacemos otro recorrido de mi ciudad mes me lo pidieron muchas veces en youtube ya hice un vídeo cuando era invierno ahora el verano bueno verano que se está acabando lastimosamente entonces ahora estoy en camiseta en polo no hace tampoco tanto calor así como cuatro grados aquí está la alcaldía de metz bueno se pronuncia mes no se pronuncia mes aunque muchos en francia incluso lo pronuncia en mes por culpa de saté pero bueno es un hombre como alemán y aquí tenemos la hermosa catedral que vimos en invierno cuando estuve en esta rueda gigante de noche pero ahora es de día y está bien bonita me parece y grandotota más que yo obviamente mide como 80 metros por ahí y aquí vamos entonces a ver que estoy en la plaza de armas como perú también tiene su plaza de armas misión también tiene la plaza de armas bueno entonces se dice plaz dama y no plaza de armas y ahora vamos a ver entonces los bares vamos a ver unos parques vamos a ver muchas cosas de esta ciudad hermosa pero si ahora hay que disfrutar del lindo sol porque ya en pocos meses el momento estoy grabando va a ser invierno y sabemos que yo bueno saben pero yo odio el invierno para que lo sepan y lo tengan en cuenta bueno a ver vamos a ver los bares y tal vez hablar con la gente si hay gente amable no es tan amable la gente no es como en américa latina lastimosamente bueno aquí está el cine del centro de la ciudad de la cartelera y no hay muchas películas tan interesantes bueno está la del payaso bueno y esto tampoco la vamos a ver aquí estamos en la zona de bares y aquí en esta ciudad hay muchos muchos bares bueno en verano porque en invierno ya no hay ningún bar en invierno bueno si hay pero nadie está en la terraza aquí vemos a toda la gente tomando su cafecito aprovechando que esté haciendo todavía calor y bueno de noche se anima mucho pero yo no soy mucho de ir a bares no me gusta tanto la verdad prefiero hablar tranquilmente con la gente sin que haya tanta bulla bueno igual cada quien sus gustos entre gustos no hay disgustos y aquí está este lugar yo me acuerdo que cuando era niño jugaba mucho aquí entonces obvio que yo toda mi vida la tuve aquí en Mets en Mets y pues es una ciudad buena aunque lo que no me gusta obvio de mi ciudad es la gente bueno felizmente no me van a entender porque estoy hablando en español duro espero no hablen español pero bueno es una buena ciudad Francia es un buen país todo sólo que la gente no va a ser tan amable como la gente de américa latina eso es lo malo pero bueno igual no todo es malo y no todo es bonito hay cosas hay siempre cosas positivas como cosas negativas en todo cierto bueno vamos a ver si podemos entrar a un centro comercial bueno entre comillas centro comercial aunque sí es muy pequeño pero es un centro comercial para ver qué hay en los centros comerciales de mi ciudad bueno normalmente había siempre aquí un vigilante que no está y el vigilante siempre estaba aquí porque por los atentados y todo estaban como mirando todo lo que uno llevaba dentro del centro comercial pero bueno vemos que igual pareciera que no están los vigilantes hoy mejor para ver una parte de este centro comercial las escaleras mecánicas hay una tienda de videojuegos a la que siempre voy para comprar mis videojuegos vamos a visitarla bueno aquí también para los que vienen de turistas es una tienda aquí detrás de mí que vende muchas muchos recuerdos de mes bueno no vamos a entrar para no aburrirlos pero aquí está mi tienda de videojuegos yo la verdad juego mucho videojuegos incluso tengo un canal de videojuegos pero igual no vamos a entrar para no aburrirlos porque no todos pueden como yo aunque muchos me dicen a veces en los comentarios que juegan bueno igual no voy a seguir mucho tiempo en este centro comercial porque es común y corriente hay muchas tiendas pero también este centro comercial ahora tiene muchas tiendas cerradas porque el alquiler está súper costosísimo y entonces cierran las tiendas porque no pueden pagar el alquiler y como la ciudad está creciendo el centro de la ciudad se está como alejando de acá entonces muchos prefieren ir lejos del centro y estar en otras partes más baratas bueno voy a mostrarles este es el supermercado de mi ciudad donde todos compran comida y de proximidad porque obvio hay muchos supermercados pero el más famoso en el centro lo vamos a ver está justo abajo de este piso y siempre también este centro comercial me recuerda mi infancia cuando era joven bueno todavía soy joven pero cuando era niño iba siempre por acá y jugaba con mis hermanos mis amigos así jugamos a los escondites en este centro comercial bueno aquí está entonces el supermercado de mi ciudad vamos a ver solamente la parte de la pastelería porque no quiero alargar tanto el vídeo bueno aquí está súper el centro comercial aquí vemos la pastelería si quieren que les compre algo pues me avisan ya ya o ahora pero no después porque si no no les compro nada bueno aquí están los supermercados cosas y todos los juguetes bueno se puede probar esto vamos a probar en vivo bueno estuvo rico bueno ni tanto pero algo y aquí los panes muchos panes diferentes pues ya cucu bueno la francesa dijo hola por lo menos hablamos con alguien aquí está otra zona de bares bastante grande también bueno aunque está como vacía porque ahora son como las 3 de la tarde se llena más de noche pero si vemos que es otra zona de muchos bares donde vienen a la gente de la ciudad para charlar tomar un cafecito se llama como la plaza san luis plaza san luis realmente y pues bueno aquí no es tanto de bares como para bailar romper son manos vanes tranquilitos para charlar y con muchos restaurantes algunos aquí está como las cosas que están en la minícula también están para niños obvio que yo nunca los uso y aquí están entonces debajo de estos bueno no sé cómo decir bien de saccades en francés están aquí los restaurantes y obvio que algunos que otras tiendas aquí estoy otra vez en la juicia con nuevas que es la calle más concurrida de mi ciudad con muchas almazones de ropa de ropa y vamos a ver desde la plaza de la república donde la gente mayormente toma el bus para devolverse a sus pueblos bueno misión es entre comillas un pueblo pero algunos viven lejos en otros pueblos más pequeños aún entre comillas pueblo porque es una ciudad pero pequeña entonces aquí está la plaza de república bueno ahora está como aburrida porque no veo nada interesante a ver tengo que cruzar antes de que llegue al bus aquí están los buses de mi ciudad que está llegando amarillo se llama el metis vamos a pasar de atrás de mí con tecnológicos nuevos y aquí dentro de la plaza de la república haciendo un buen solo otra vez bueno la renovaron hace poco esto lo que está en el piso todo lo que es del piso está nuevo y es bonito pero a veces hacen eventos como ahora atrás vemos un evento que iban a hacer creo que sobre china que empezará mañana bueno no grabaré igual no importa porque es sobre china entonces mejor que aprendan sobre francia antes de que vayamos juntos a china y aquí están las fuentes de agua vamos a ver está la parte esta que es de la república y justo atrás hay otra parte con naturaleza que está más con naturaleza más un parque un parque para la gente cuando hace sol todos vienen por acá bueno hay unos bares también aquí está la parte entonces de la la parte más verde que podemos ver y vamos a ver entonces otro parque que está más allá que está más verde aún para que puedan conocer toda mi ciudad y si algún día vienen pues yo te da un guía bueno aquí está como un conquistador no sé cuál será no sé quién será bueno vamos al parque junticos bueno estamos esta vez en el parque aquí vemos mucha agua con muchas hojas que se están cayendo las hojas como decía estamos en otoño lastimosamente se acabó el verano aunque hoy es un día casi de verano bueno generalmente en el otoño al principio hace como ahora como ahora 24 grados bueno normalmente como 20 18 como casi el clima de bogotá la capital de colombia pero al final en el otoño ya es casi el invierno con 10 5 grados en la tarde y en verano pues depende hay días que pueden hacer solo entre 15 grados como otros pueden hacer 35 grados bueno las temperaturas cambian y varian mucho pero bueno generalmente el verano es el para mí la mejor temporada de francia entonces esto es la zona verde bueno cuando es verano y que hace sus 30 grados hay mucha gente que está en la hierba acostada aquí haciendo picnic parejas que hacen muchas cositas bueno no cositas que van a pensar pervertidos no pero así es para compartir entre pareja o familia en general aunque ya como hoy tampoco es el mejor día del año y como ya es otoño que ya no hay tantas vacaciones pues no vamos a ver a nadie estando en la hierba sentados bueno aquí está el río la mosel que vemos que pasa por acá aquí es como una especie de puente es el río más famoso de mi departamento por eso mi departamento se llama mosel es el nombre del río bueno no sé cuántos kilómetros tendrá creo que va hasta alemania quien sabe pero sé que pasa por mi ciudad muchos cisnes que vemos de a lo lejos y aquí bueno vamos a ver que igual hay un poco de gente en la hierba con lo que vamos a ver ahora aquí está entonces un poco de agua y vemos mucha gente si disfrutando del sol de los últimos días hasta el invierno que lastimamente llega a muy grandes pasos ya en un mes ya hará mucho frío bueno aquí está la gente vemos hasta allá y vamos a ver los cisnes de cerca en mi ciudad hay muchos y siempre están bueno en invierno no sé dónde se meten pero en verano están siempre aquí así en invierno también están pero están sobre el agua congelada pobrecitos a ver nos vamos a saludar que nos cuenten cómo es la vida de ellos y aquí están mírenlos van a creer que de pronto les doy comida porque muchos les dan como pan hola este no se puso tímido y aquí si se están acercando esos chiquitos para tener comida pero lastimosamente no traje nada soy como malo bueno aquí hay como pan les vamos a dar pan que está en el piso mire mire y mira que me muerda a ver le ponemos aquí más bien en el piso en el agua los comen como soy de amable con ellos pues son como bravos algunos hay que tener cuidado bueno aquí todo está todo toda esta zona verde bueno no voy a mostrar todo pero en la parte grande de donde nos ponemos en verano para disfrutar del calor bueno yo me voy con mis amigos a bailar a nadar mire este que si tiene mucha 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 hambre a ver le acercamos un poquito no se tenía mucha hambre este ni quiere saber a la cámara bueno aquí vamos para mi universidad que está muy cerquita vemos la linda vista que tiene el recorrido de mi universidad con una bandera de francia muy grande otros cisnes y ya está a 500 metros la universidad de loren se llama la universidad de loren que es la más grande universidad de mi ciudad que acoge pues mucha gente de muchos lados ya llegué la entrada de mi universidad vemos a muchos estudiantes que se devuelven para la casa hoy es viernes deben de estar felices porque vuelven bueno van a pasar un lindo un lindo fin de semana weekend nosotros lo decimos así como en inglés bueno vamos a ver muy rapidito donde está mi edificio donde estudié más o menos donde está cerca la biblioteca de mi ciudad pero no es tan bonita mi universidad la verdad son más caminos grises aunque hay un poco obvio de parte verde felizmente pero para nada es la más bonita del universo del mundo pero si es muy buena la verdad la educación es súper buena bueno para un francés como yo la inscripción vale apenas bueno depende porque hay becas que ayudan por los recursos bajitos yo hago parte de estos recursos bajitos entonces mi inscripción solo valió 5 euros como 6 dólares perdón y el semestre pues no pago nada es gratis obvio es pública y a mí pues por bajos recursos pues me mandaban una beca cada mes para ayudarme para poder estudiar sin tener que trabajar no todos tienen esto según los recursos sociales si uno es el hijo del presidente pues tampoco va a pagar bueno depende porque si va en una beca privada obvio que va a pagar pero si uno tiene muchísima plata pues uno no paga para estudiar en una beca pública pero tampoco le van a ayudar le van a ayudar como a mí me ayudaron con esas becas bueno aquí está la biblioteca aquí en el fondo la vemos es la biblioteca de mi ciudad hay muchos libros interesantes y vamos a entrar rápidamente al edificio donde estudié yo entonces yo estudié pues una licenciatura de letras de literatura y civilización española por eso que hablo bien español porque mi licenciatura fue a base de eso y también ahora hace poco me gradué en una maestría de ciencias de lenguaje entonces estudié todo lo que es lenguaje cómo el humano se comunica en ciencias humanas entonces aquí está la entrada la entrada del edificio y aquí está toda la que es la parte de ciencias también psicología y muchas cosas dentro de la U a ver entremos y ya hemos entrado bueno tampoco voy a hacer el recorrido de todo el edificio pero eso es la universidad de Loren bueno si algún día quieren estudiar aquí hay muchos extranjeros de muchos parques peruanos, colombianos, en muchos parques ¿ahora? sí, sí, muy bien ¿y tú? ¿y tú? muy bien ¿cómo te llamas señor? llorica llorica que había hecho una video sobre la comida colombiana y ella es justo aquí ¡salud a todos! así que es justo porque él me pasó un ptcccú y eso que él ha reclamé su youtube ella es justo a cote de mí y ella es siempre así jolie ¿tú puedes decir gracias a todos? gracias a todos llegamos a la estación de los trenes de mi ciudad para todos los que llegan en tren es aquí ya se está ocultando el sol más o menos ahora como a las 5 ya se está ocultando el sol bueno a las 7 o 8 empieza a ser de noche cuando el verano es a las 10 de la noche es la tristeza para mí que me gusta mucho que dure el día un día bien largo pues ya no no dura tan largo pero mejor que ustedes los latinos americanos que a las 6 de la noche en algunos países se oculten eso me parece muy temprano bueno aquí estamos delante de la estación de trenes con palmeras y todo no estoy en el caribe pero viene el mes pero no sé no sé cómo funciona una palmera pero pareciera que viven también en invierno o tal vez las quitan en invierno tendré que volver en invierno y aquí está la linda estación de trenes la G en francés estación de trenes una palabra más chiquita y ya entonces terminamos el recorrido aquí no olvides de poner un like y suscríbete si no estás suscrito y si te ha gustado mi ciudad pues ponga un comentario y te contesto con mucho gusto y si vienes y que estoy en mes pues yo soy un buen guía de cualquier país de cualquier sexo soy un buen guía bueno hasta luego y si lo Miren, aquí estamos cerca del Museo Pompidou, el nuevo museo de aquí, y aquí está el nuevo Centro Comercial de MES, el MUSE, que vamos a visitar juntos, es completamente nuevo, tiene apenas una semana, ahora que estoy grabando, o dos días incluso, vamos a ver que se encuentra dentro del primer Centro Comercial grande de mi ciudad. Entremos a una tienda de videojuegos, aquí en Francia es muy común ver tiendas de videojuegos, bueno, en América Latina también se ven, pero en tantas, aquí es mucho más algo que todo el mundo compra, cada niño tiene ya videojuegos, y aquí vemos entonces que hay muchos, muchos juegos, y cosas de mangas y todo esto, es donde voy mucho yo, porque yo soy muy adicto a esto, entonces por ejemplo aquí tenemos los juegos de Playstation 4, tenemos los juegos de Xbox One, y pues son caros cuando están nuevos, pero aquí se venden mucho de segunda mano, entonces uno de segunda mano puede valer muy poquito, y se ven también, claro, en las tiendas de videojuegos, unos como a veces vasos de Zelda, la flauta de Zelda, muchos, muchos, muchas figurinas y accesorios para los videojuegos. ¡Gracias! 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 Bueno, no voy a hacer mucho recorrido por este centro comercial, ya que aquí pues es un centro comercial como común y corriente, que se ven en muchos países, es lo que quería mostrar en el video porque es nuevo, y es grande e interesante, pero voy a terminar con mirar aquí.